El aislamiento social obligatorio, que es una medida que apoyamos y defendemos fuertemente, no tuvo en consideración qué pasaba al interior de los hogares. Y al interior de los hogares lo que hay precisamente es una desigualdad estructural inter- e intrageneracional. Las particularidades de un momento como el que estamos viviendo relacionado con la pandemia algunos y algunas especialistas plantean que sólo devela, muestra, cuestiones que ya existían en realidades en donde sociedades profundamente desiguales, como lo que se vive en América Latina y el Caribe, el continente más desigual del mundo, y al revelar esas cuestiones posiblemente potencia algunas de estas. La posibilidad de hablar con Laura Pautazzi para tratar de entender algunas de estas cuestiones y poder entender la profundidad de lo que está sucediendo, qué efectos le agregó la pandemia a las desigualdades existentes en muchos ámbitos. Y ahí pensar si las ideas sobre ingresos ciudadanos pueden llegar a modificar algunas de estas cuestiones de desigualdades que se viven en el continente y también en otras partes del mundo. Laura, muchísimas gracias por estar hablando aquí en Claxo TV con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por promover este debate que me parece sumamente importante. Ya no tenemos que hablar solamente de la crisis, de la pandemia, sino cómo nos estamos posicionando para pensar no solo las salidas, porque esto probablemente no lleve un tiempo, sino cómo salimos mejor posicionados y cómo podemos construir sociedades un poco menos desiguales de las que tenemos en América Latina. Coincidiendo con lo que vos señalás, América Latina no solamente es el continente más desigual de la Tierra y que se mide por la desigualdad en la percepción de ingresos, sino que también esa desigualdad se vincula con la injusta división sexual del trabajo y del cuidado. Y esto está quedando totalmente a la luz de la mano de la pandemia. De hecho, lo que los grandes aportes han hecho desde la visión de los enfoques de género, los estudios de la economía feminista, de la sociología y del cuidado, lo que muestran claramente es cómo hoy la economía no monetaria está sosteniendo a las economías monetarias. La crisis se está sosteniendo gracias a este trabajo invisible, no reconocido, no remunerado, que centralmente hacen las mujeres en la región. Entonces la propuesta del ingreso ciudadano viene claramente a una propuesta que ya lleva muchas décadas en debate, una propuesta que empieza en los años 90, centralmente en Europa, por algunos de los teóricos y de los filósofos políticos contemporáneos más destacados, desde Philippe Van Parij, Klaus Hoff, Guy Standing, digamos, una serie de muchos varones, no hombre, había menos mujeres, pero también estaba en ese momento inicial Lena Lavinas, Marta Suplicy, junto con Eduardo Suplicy, que llevan esta discusión a Brasil, y que en Argentina también se traslada en una discusión en los años 90, en un libro que compila Rubén Logolo con Alberto Barbeito, la compilación es de Rubén Logolo, pero también aporta fuertemente a Alberto Barbeito, que se llamó Contra la exclusión. Que era principalmente pensar una estrategia muy sencilla, que era ya no pensar más en ese ideario de la sociedad salariada formal, ese supuesto del pleno empleo que fue central en las economías de posguerra, supuesto de empleo que fue masculino, y esto también es claro, y la melatina también es la base de nuestros regímenes de bienestar, que no es en otro momento, sino de construcción precisamente de esos regímenes de bienestar. Sin embargo, ese supuesto pleno empleo es un alcance de mucha gente en la América Latina, y en los países centrales también. La sociedad salarial como proyecto hace rato que está perinidad. Entonces el ingreso ciudadano viene a dar una respuesta y una propuesta de cómo pensamos en establecer un ingreso que al menos sea lo suficientemente amplio para satisfacer necesidades mínimas, en un concepto de una mirada amplia, necesidades mínimas, pero que sea universal, es decir, para todas las personas, que sea incondicional, que no haya nada a cambio, y esto también viene en América Latina, tiene un peso muy fuerte cuando se instala en los años 90, donde son los años donde la condicionalidad y la contraprestación era el centro de las políticas sociales, y que precisamente esta idea de incondicionalidad, de igualdad, implica también una construcción de autonomía. Entonces es una herramienta distributiva centralmente, de la mano de una reforma tributaria, que era el componente central de este debate, pero además transmite precisamente que esta percepción del ingreso, que cubre necesidades básicas, genera distintos arreglos, que no sean los arreglos asalariados históricos. Ese debate, como les decía, que tiene muchos años, mucha bibliografía, redes internacionales que han sido sumamente importantes en construir este debate, redes latinoamericanas, un debate en Argentina, se instala hoy con una interesante propuesta, porque la idea es retomar y recuperar ese ingreso ciudadano de aquellos años, pero no como coyuntural a la crisis, como una medida compensatoria. Sino que el gran valor, y por eso es que desde su propuesta inicial, y quienes hemos defendido esta propuesta a lo largo de todos los años, es precisamente no desvirtuarlo de su idea de un componente no compensatorio, que no sea solamente para un componente pensado en lo no contributivo, sino que claramente vaya atravesando una lógica de distribución de ingresos. Entonces quien quiera seguir trabajando, va a seguir trabajando por encima de este ingreso ciudadano, y quien no tenga trabajo, por distintas razones, no solamente por problemas de las economías monetarias, también hay muchas actividades sumamente y socialmente relevantes en nuestra sociedad que no son remuneradas, entre ellas el trabajo de cuidados, que es central. En este sentido, vos ya diste algunas pistas, pero digo, ¿qué diferenciaría entonces, por ejemplo, la UH o la IFE con respecto a este ingreso ciudadano? ¿Cuáles serían las características de diferenciación entre ya algunos ingresos que existen, por ejemplo, en la Argentina, compensatorios, o intentando generar o bloquear algunas desigualdades existentes? En relación a la Asignación Universal por Hijo, que es una propuesta que se podría, uno podría decir, bueno, se acerca bastante, implica claramente una ruptura con esa lógica de universalidad. El IFE también es un ingreso de mercados que han pensado. En general, todas las economías más desarrolladas o menos desarrolladas, o más cuantiosas o menos cuantiosas, están tratando de buscar, y esto se ha visto virtuoso también. Los expertos, por ejemplo, el experto de Naciones Unidas para la Deuda, ve con muy buenos ojos esta idea de esta transferencia, porque precisamente en estos contextos es lo que hay que sostener. Ahora, la pregunta que tuvimos en el panel anteriormente fue muy interesante porque nos preguntamos a la inversa, ¿qué hubiese pasado en medio de la pandemia si ya existía una propuesta de ingreso ciudadano incondicional? Muchas de las personas que estaban en la economía informal, pero o que eran cuentapropistas, o que eran profesionales, como somos muchos de nosotros, o muchos de nosotras que podemos estar escuchando este debate, hubiesen estado con una posición totalmente distinta para enfrentarlo. Entonces, se parece en la transferencia, y esto que genera la posibilidad de que con la transferencia yo pueda hacer el uso que quiera la transferencia, que en general están muy relacionados, vinculados con lo que estadísticamente se establece de canasta básica o ingreso básico de subsistencia. La gran diferencia es la universalidad, la incondicionalidad, y entonces el título de derecho para acceder es la condición de ciudadana, de ciudadano, y no la condición vinculada a un estado de necesidad, a una falta de ingresos, o por ser un trabajador o trabajadora de la economía informal. Se me ocurren varias cosas relacionadas con eso, y sobre todo en las disputas de poder existentes en muchos lugares del mundo, con lógicas neoliberales que arrasaron con gran parte de los sostenes que existían en los estados. Entonces, ¿cómo se te ocurre pensar en esas lógicas de poder, sobre todo, no solo de tironeo, sino de presiones muy contundentes? Digo, solo ver lo que fue en la República Argentina las discusiones con respecto al impuesto a la riqueza, sin haber presentado un proyecto concreto, simplemente conociéndose que existía la idea, ¿cómo te parece que puede ingresar una idea como esta en un planteo todavía, donde la disputa de poder no solamente no terminó, sino que se potencia en momentos de crisis como el efecto que genera la pandemia? Mirá, estas disputas de poder en realidad se han dado en todos los países que han hecho intentos, que han avanzado en esta lógica de ingreso ciudadano. El año pasado una instancia de consulta pública en Suiza, por ejemplo, para llevar un ingreso ciudadano. Digo, países en los cuales el debate realmente es otro y también se llevó adelante. Yo creo que toda la lógica distributiva siempre genera un conflicto, que es el conflicto precisamente debido a este ejercicio de poder. Y ahí si lo trasladamos nuevamente a la dinámica de las desigualdades estructurales que empezamos nuestra charla, nuestra conversación, ahí claramente la simetría de poder va a operar. Entonces, a esta sociedad no le parece un escándalo que las mujeres estemos sosteniendo todo el peso de la crisis. De la crisis no solamente vinculada al aislamiento, sino que además ese aislamiento que sostenemos, que vemos virtuoso porque es la forma de protección, el que se esté visibilizando hoy las dinámicas de cuidado y de violencia de género, que esas no se están visibilizando, pero esto claramente es donde estamos trasladando ámbitos y dejando desprotegidas a las mujeres, no implica que se esté distribuyendo. Se visibiliza un poco más que antes, pero no se distribuye. Entonces, las lógicas de poder y las pujas en relación a ser sociedades más equitativas en un continente que ha reproducido la desigualdad escandalosa de la manera que lo ha hecho este continente, esta región, son muy dificultosas. Y eran dificultosas hace 30 años cuando empezamos a plantear esta propuesta de ingreso ciudadano en Argentina, inclusive hubo proyectos de ley para la creación del Fondo de Ingreso Ciudadano para la Niñez, en su momento presentado en la Cámara de Diputados por la diputada Elisa Carca y Elisa Carrió, estoy hablando hace muchos años atrás, muchas décadas atrás. Y estos, siempre ha habido proyectos de ley que han ido en esta dirección, en el caso argentino. Y siempre el gran punto. Pero esa gran puja en términos de poder tampoco es tan ajena a una reforma previsional o a una reforma de seguridad social. Siempre en el campo de las políticas sociales el primer argumento es la falta de recursos, ni hablar de las políticas de género. Las políticas de género siempre parece que van a venir cuando estemos mejor. Como si la situación actual, que es transversal, que afecta a la pobreza, mayoritariamente a las mujeres, la desigualdad en el acceso a la seguridad social, también más a las mujeres, no debe tratarse en los momentos de crisis. Entonces, siempre hay esta disputa. Es decir, no es solamente para una propuesta como el ingreso ciudadano que va a redistribuir, sino que en realidad siempre los recursos del campo de los derechos económicos, sociales y culturales son finitos. Ni hablar de los recursos para las mujeres, ni hablar de los recursos para las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad. Entonces, creo que eso es intrínseco al juego democrático. Creo que estamos mejor posicionados. Creo que experiencias como la propia Asignación Universal por Hijo, y quienes hemos estudiado mucho esta transferencia, también quedó demostrado que hubo mucha más aceptación social, mucha más aceptación inclusive de las burocracias estatales en relación a esta transferencia, donde el Estado reconoce la informalidad laboral y asume la parte, digamos de alguna manera, la parte de aportes que en una relación a salariedad formal la tiene el empleador. Y este traslado se ha hecho con una enorme legitimidad, hoy ya es impensable pensar un escenario, y de hecho, inclusive la gestión del gobierno de Cambiemos amplía el número de destinatarios de la Asignación Universal por Hijo. Hoy el IFE viene en esta contribución, y esta explosión entre 7, 9, 11 millones de inscritos, y después luego poder precisar quiénes son los que están haciendo, muestra también la necesidad. Entonces creo que estamos en un mejor escenario, creo que esta tremenda crisis que estamos viviendo sanitaria lleva a un proceso, ojalá, de mayor cohesión social para que todos los recursos vayan en dirección a garantizar el ingreso, que sería en este caso un primer punto, porque no soluciona todo, garantiza un ingreso para avanzar en el ejercicio de otros derechos. Pensaba, Laura, y me interesaba tener tu postura con respecto a la visión más jurídica y el impacto que puede tener, o en todo caso, digamos, qué derechos constantemente se están violando en diferentes países por no sostener a sectores que viven muy contundentemente las desigualdades cotidianamente. Digo, pensaba en estos primeros discursos que salieron, por ejemplo, con respecto al coronavirus, casi como de una democratización que supuestamente existía de tal manera porque era un virus que supuestamente contagiaba a todos. Eso claramente se cayó a los pocos días de ese tipo de discursos conociendo que los sectores más afectados eran los mismos de siempre. Entonces pienso, y me interesaría saber tu postura dada tu especialización, desde el punto de vista jurídico, qué cosas pueden llegar a cambiar o mejorarse si se plantea un ingreso ciudadano. Yo creo que el debate en general, digo, no solamente para la propuesta del ingreso ciudadano, que cuando yo inicié en analizarla hace muchos años atrás hablamos de una propuesta, hoy ya se habla de un derecho al ingreso ciudadano, un derecho a la renta mínima. Creo que cualquier propuesta que pensemos y sobre todo esta que es tan transformadora y tan transversal en el campo de las políticas sociales tiene que ser desde un enfoque de derechos humanos. Y este enfoque de derechos humanos no lleva necesariamente a ese gran valor que tiene el sistema con todos los déficits que ha tenido también y todos los aprendizajes que ha tenido el sistema de derechos humanos a una interdependencia que es entre derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales. Entonces, por ejemplo, si uno mira la experiencia comparada de la mano de la pandemia y de la resolución del COVID, la Organización Mundial de la Salud volvió a sacar sus recomendaciones diciendo, bueno, en la lucha con el HIV no fue efectiva hasta que no aplicamos un enfoque de derechos humanos. ¿Eso qué significa? Hasta que no miramos esta interdependencia de derechos. Digo, en términos de tu pregunta más jurídica, en general, se conoce bastante poco y los decisores de políticas públicas no lo miran tampoco. ¿Cómo es el campo también de lo que son los sistemas de monitoreo internacional? Argentina ha reconocido la reforma constitucional del 94 y le ha dado jerarquía constitucional a los pactos y tratados internacionales. Participa activamente tanto el sistema internacional de derechos humanos como el sistema interamericano de protección. Y allí todos los mecanismos de seguimiento de los pactos del pacto de derechos civiles y políticos, del pacto de derechos económicos, sociales y culturales, hace permanentes recomendaciones a los países y en este contexto de pandemia también. Y ahí es muy claro que los mecanismos al menos y de manera indiscutible le dicen a los estados que tienen que garantizar el contenido mínimo de cada derecho, pero al menos y de manera indiscutible, es decir, no puede argumentar ningún tipo de situación, por ejemplo, esta crisis de emergencia sanitaria no es un momento para que el Estado al menos garantice el contenido mínimo. Nadie puede ver afectados derechos adquiridos y por lo tanto esto no puede retrotraer de condiciones en las cuales estaban. Este andamiaje que es parte del corpus de derechos humanos, que es parte del corpus en los cuales Argentina es evaluado en los sistemas de monitoreo si cumple con esta línea, hay sentencias de la Corte Interamericana, digamos, hay una serie de elementos que hacen a la conformación subcentrales para establecer y pensando en esta garantía de satisfacción de derechos, el haber contado o contar nunca es tarde y podemos empezar a pensar claramente y ciertamente un escenario en relación al ingreso ciudadano posicionaría a las personas en la posibilidad de un mejor ejercicio de su autonomía y del goce de derechos al tener la cuestión del ingreso garantizada, porque solamente garantiza este componente del ingreso que es un ingreso legítimo, válido y que no viene un ingreso atado a un asistencialismo o a una medida compensatoria, sino que es precisamente un derecho de cada persona. Por último, me interesaba profundizar en cierta medida y que nos cuentes el tema de las tareas de cuidado. Es interesante cómo durante muchísimo tiempo, inclusive al día de hoy, se siguen invalidando esas tareas o invisibilizando todo el trabajo que sobre todo las mujeres llevan adelante en su hogar, pero inclusive también con el cuidado de las personas mayores en diferentes ámbitos. ¿Qué sucedió a partir de la pandemia? Vos hacías ahí un análisis más concreto inclusive de cómo no solo se posiblemente se potenció en este momento, sino en todo caso se evidencia con más contundencia cómo están sosteniendo en este momento las tareas de cuidado. Sí, a ver, la pandemia puso en evidencia como vos bien decís situaciones estructurales de desigualdad de mucho tiempo atrás. El aislamiento social obligatorio que es una medida que apoyamos y defendemos fuertemente no tuvo en consideración qué pasaba al interior de los hogares y al interior de los hogares lo que hay precisamente es una desigualdad estructural inter e intrageneracional. A lo cual se suma primero que no podemos pensar que los hogares y las familias son acuerdos virtuosos y afectuosos necesariamente. El feminismo ha definido Mollerockin hace muchos años que habla que la familia es uno de los locus más perverso. Y ahí en este momento que estamos en un mismo espacio físico, punto, probablemente un espacio muy reducido, muchas generaciones conviviendo en un mismo lugar, generaciones o personas que en su dinámica cotidiana no convivían y donde ese trabajo de cuidado que incluye los quehaceres domésticos, el cuidado directo de las personas, los alimentos, la gestión de los alimentos, la gestión de los alquileres, pagar los servicios en los cuales consumimos, las tareas escolares, todas confluyen de un día para el otro, prácticamente sin ningún tipo de mediación previa y donde se está visibilizando, en algunos casos, en otros casos no se visibiliza, pero lo que poco está cambiando en el momento de la pandemia es la concentración de la resolución del cuidado en las mujeres, en todo caso en las niñas del hogar o las jóvenes del hogar. Esta concentración y esta naturalización del trabajo de cuidado en las mujeres, esto que se escucha muy frecuentemente, bueno, los niños y niñas están mejor cuidados cuando son pequeñitos con sus mamás, que no tiene ningún tipo de respaldo fáctico, esa es claramente una concepción cultural que no tiene un respaldo fáctico en esta línea. Hoy la pandemia pone en reflejo todas estas situaciones donde uno de los componentes centrales en el cuidado de la salud que se produce por la pandemia tiene que ver con la limpieza, con las prescripciones, con la alimentación, pensemos que la pandemia empieza también como una crisis alimentaria, eso se está mirando bastante poco, y ahí empieza todo el momento y esto volvemos a la alimentación y la alimentación está concentrada básicamente en responsabilidad de las mujeres. A este escenario donde no pensamos en cómo se puede generar y promover situaciones de distribución, ni siquiera hablo de redistribución, porque cuando se distribuyó, de distribución del cuidado, se suman las situaciones de violencia doméstica, en esta consideración clásica de las situaciones que se dan al interior del hogar y que están poniendo realmente en riesgo las situaciones que se están viendo, estamos recién disponiendo de algunos datos en el caso argentino, pero en América Latina también, vemos que la tasa de femicidios sigue estable y esto es un tema que alerta, estamos teniendo todo el tiempo denuncias y situaciones tremendas en términos de violencia, pero además también en violencia intrafamiliar con niños, niñes, adolescentes y también las personas mayores. Lo que muchas veces este cuidado impedía ser visibilizado porque cercano a este hogar, además de que estaba concentrado en las mujeres, existían ciertas redes familiares de proximidad o redes comunitarias. Ahí hay una gran parte de aporte con las organizaciones sociales y comunitarias o las redes familiares, las abuelas, las tías, las madres, no hablo en masculino, solamente son mujeres las que prestan estos servicios. Hoy eso está interrumpido debido al aislamiento obligatorio. Por lo tanto, todo esto está colapsado, está colapsado a la vida de las mujeres, aquellas que están en situaciones de trabajo más formalizado o asalariado, cuentapropistas, monotributistas, están teniendo que conciliar algo que es irreconciliable en un mismo espacio, sin protección del teletrabajo, sin horarios. Fíjense que los proyectos de ley que están empezando a surgir por el teletrabajo, Argentina no lo tiene regulado, claramente se establece como una de las grandes demandas el derecho a la desconexión, a poder desconectarnos de este momento de... Y las mujeres no están pudiendo ejercer su derecho al cuidado, pero el derecho al cuidado no es solamente para las mujeres, también es un derecho humano de cada persona. Entonces sería muy oportuno que los varones, que no han asumido nunca sus responsabilidades en torno al cuidado, puedan ejercer este derecho a cuidar en mejores condiciones. y las mejores condiciones es poder desplegar todo su potencial en términos de cuidado, de limpieza, limpiar los baños, por ejemplo, es una actividad que no desarrollan los varones y esto está medido empíricamente, no es solamente mi percepción de haber recogido historias de vida, sino que claramente las encuestas de uso del tiempo nos muestran esta información. Entonces, la pandemia está desnudando algo que hace años o está poniendo sobre la mesa, pero insisto, no estamos acompañando esta visibilización a acciones, tanto a nivel privado, intrafamiliar, que esto también está promoviendo situaciones de violencia y de concentración, mujeres que ya estaban agotadas antes de la pandemia y ahora están todavía más agotadas, a lo cual se suman angustias, se suma una serie de expertices en términos de trabajo no remunerado en salud de las cuales no había preparación previa, y todo esto con algunas acciones de los ámbitos públicos, algunas políticas que se están impulsando en el caso argentina por parte del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, pero que todavía son insuficientes. Lo que hemos visto en alguna experiencia comparada ya se presupone que donde hay sistemas nacionales de cuidado o sistemas más articulados la solución puede llegar a ser más rápida, digo, y esto en la experiencia comparada a algunos de los países europeos. Hoy en el campo de los estudios feministas se está hablando de, y volviendo los viejos estudios de la sociología del riesgo y de ver cómo la respuesta, y esto lo habla una autora Joan Tronto, la respuesta claramente de una respuesta de cuidado articulado es un elemento o un factor que disuade y protege de las situaciones de riesgo. Entonces ahí hay un enorme potencial, pero no potencial, hay obligaciones. Y este es el componente jurídico. El cuidado es un derecho que podemos ejercer, pero que además también hay otros que tienen que cumplir con este ejercicio del derecho. Y el Estado debe proveer también y satisfacer sus obligaciones en este campo. Laura, te agradecemos muchísimo por la entrevista, por este tiempo y por ayudarnos a pensar aquí en Claxo TV. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.